Ciro Garte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, reveló en una conferencia de prensa virtual realizada esta mañana que en los próximos días estará llegando a Nicaragua un envío adicional de pruebas e insumos para la protección personal como guantes, mascarillas y batas. Garte también dijo que es necesario priorizar al personal de la salud. Sí, la situación de los trabajadores de salud en todo el mundo, pero en particular en Nicaragua, es una situación que debe tomarse con prioridad. Aquellas personas que defienden la salud y la vida de las personas deberían también ser protegidas en todos los ámbitos. Y en este aspecto, ese es un llamado específico para que los trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos, los laboratoristas y todos aquellos que estén contribuyendo a la respuesta al COVID sean protegidos. El segundo tema respecto a qué es lo que hace la OPS. La OPS sigue proveyendo cooperación técnica a través del envío de actualización de documentos, de manuales, diseminando información a través de todos los canales públicos y privados con los cuales tenemos acceso. Pero adicionalmente, respecto a los suministros, nosotros estamos previendo un envío adicional de pruebas, de diagnóstico, pero también equipo de protección personal. Puedo mencionar, por ejemplo, algunas cifras. Máscaras, por ejemplo, son 93.000 máscaras, guantes 166.000, batas, mascarillas médicas 763.000, etcétera, etcétera. La cantidad que se está enviando es alrededor de un millón y que van a llegar en los próximos días. Asegurar que esos suministros lleguen a donde se necesitan es un trabajo conjunto. Y en ese aspecto hemos iniciado contactos también con entidades dentro de Nicaragua que puedan asegurar que esos suministros lleguen a donde se necesitan y se usen adecuadamente. Nuestra visión de la situación de los casos y de la transmisión comunitaria en Nicaragua es que requiere la respuesta de todos los sectores y debería ser transparente y abierta. Y en este aspecto es muy importante señalar que algunas de las medidas que estamos conversando y que las preguntas que han sido contestadas anteriormente sobre distanciamiento social tienen que implementarse. Y estamos viendo que la población de Nicaragua voluntariamente y las sociedades científicas y otros están procurando que ese distanciamiento social se realice. Aún estamos preocupados que hay activamente llamados a concentraciones y ferias sin la protección adecuada y estamos viendo también que en los casos donde ocurre eso el incremento de casos y la cantidad de fallecidos puede incrementarse importantemente. Gracias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.